Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se presentaron los sacerdotes, el comisionario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos cinco mil hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados, entre ellos el sumo sacerdote Anasca y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió, jefes del pueblo y senadores, escúchenme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. ¿Nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido el nombre de Jesucristo nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor es Dios. Él nos ilumina. El Señor es el costo de la piedra angular. El Señor es el costo de la piedra leo. Amén. El Señor es el costo de la piedra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Amén. 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 Lo que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remorcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado encima y pan. Jesús le dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Amén. 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 Se les dice que vayan a Galilea. Ahí me verán. Jesús les dice. Así que Pedro está ahí en su ciudad natal de Cafarnaún y dice, me voy a pescar. se siente como que está algo desinteresado como que no tiene ese fervor misionero impartido a la iglesia en el aposento alto así que va a pescar toda la noche y no cogieron nada y jesús se les aparece se les presenta en la orilla y les dice que echen la red a la derecha de la barca y sacan una multitud de peces y por supuesto esto es lo que ha de suceder en la iglesia el espíritu santo ha de guiarlos ha de guiar la iglesia en su fervor misionero y habrá una gran pesca y jalan la red hasta la orilla y no se rompe a pesar de esa gran pesca de 153 peces hay una gran imagen de que la iglesia es una orilla segura a la cual todos estamos invitados en donde nadie se perderá si nos entregamos a cristo algunos estudiosos de las escrituras no creen que 153 el número de veces conocidos en aquella época así que es una imagen un símbolo de universalidad de que todo el mundo estaba llamado a ir a jesús pedro después de que juan le dice es el señor salta al agua vemos este gran deseo de jesús está unos 100 metros así que nada hasta ahí jesús está en la orilla con la hoguera encendida asando los pescados esperándoles el lago de teorías es un lugar hermoso jesús les dice que traigan algo de los pescados que han pescado y pedro lleva la red a la orilla él es el líder él es el que guía a la iglesia y sus sucesores recordemos anteriormente que en la imagen de segundo mateo cuando le dice tú eres pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia y el poder del infierno no vencerá y le daré las llaves del reino tiene ese papel más alto y jesús se les aparece y desayuna con ellos vengan y coman desayuno les dice es algo asombroso porque acabamos de tener la pasión pedro niega al señor y el resto lo abandonan excepto juan y en el evangelio según san mateo y san marcos jesús pedro había hecho una gran profesión de fe en donde jesús había profetizado que todos lo abandonarían durante su pasión así que después de la última cena en el evangelio según san mateo él les dice todos se alejarán y pedro le dice yo nunca te abandonaré señor a pesar que todos te abandonen yo nunca te abandonaré es él lo dice con gran valor con gran audacia y jesús dice esta misma noche antes que el gallo cante tres veces me habrás negado tres veces así que después de hacer esa profesión audaz de fe esta misma noche pedro me negarás le dice pedro le dice incluso si he de morir contigo no te negaré así que jesús es aprendido llevado a la casa de caifás una doncella está una sirvienta está en el cortijo y se le acerca y le dice tú estás con jesús de galilea y él lo niega le dice no lo conozco otra sirvienta dice este hombre estaba con jesús de nazaret pedro dice no conozco a este hombre luego otro transeúnte dice por seguro tú también estabas con él pues tu acento te traiciona y luego el gallo canta y vemos esa imagen del gallo en las pinturas en la iglesia y esto nos recuerda de nuestra fragilidad humana lo que leemos en la primera lectura de los hechos de los apóstoles 4 que no hay salvación a través de nadie más no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a la raza humana dado a la raza humana mediante el cual seremos salvados no hay salvación en ningún otro lugar nuestra salvación proviene solamente de jesucristo no proviene de nosotros mismos debemos tener esa dependencia de él de lo contrario fracasaremos caeremos así que los siguientes versículos que no leímos hoy pero los siguientes versículos de san juan 21 después del desayuno jesús cuestiona a pedro y le dice simón hijo de juan me amas más que estos sí señor sabes que te amo apacienta mis ovejas simón hijo de juan me quieres sí señor sabes que te amo cuida de mis corderos y por tercera vez simón hijo de juan me amas leemos que ante esto pedro se sintió triste recordemos que anteriormente después de haber negado al señor lloró amargamente sintió su propia fragilidad sintió su fracaso por haber traicionado al señor así que él entiende la tercera pregunta y su respuesta es señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero algunos estudiosos han visto que incluso hay una forma más profunda de presentar el argumento en este diálogo cuando jesús le pregunta a pedro tres veces me amas en griego utiliza una forma agape y este es un amor sin reserva un amor total sin condición un amor sacrificado y esta es la palabra usada para describir el amor cristiano la forma en que los cristianos deben amar agape pedro responde no con la forma de agape sino con filio filio es el amor de amistad el amor humano tierno pero no abarca todo no tan generoso no tan total como agape así que jesús le pregunta en las primeras dos veces tienes ese amor de agape y pedro responde que tienen amor filio filial y luego la tercera vez jesús le pregunta simón tienes este amor filio por mí y es cuando simón le dice tú lo sabes todo tú sabes que te quiero y pedro usa otra vez esa forma del verbo filio es algo hermoso jesús desciende a su nivel y él va a obrar con ese amor todos tenemos un amor pobre debilitado hacia el señor y pedro está simplemente experimentando su propia infidelidad su debilidad y su pobre capacidad de amar a dios y al prójimo recuerda haber escuchado la historia acerca de la madre teresa cuando ella iba iba a las casas religiosas y salía examinar los baños y decir esa sería la medida de la forma en que las hermanas amaban al señor pues estaban dispuestas a limpiar bien los baños por amor a cristo estaban dispuestas a sacrificarse de lo contrario son meramente palabras pura audacia no tenemos un amor verdadero por nuestro dios y prójimo ese amor que es sacrificado que nos cuesta algo que quizás no sentimos todos podemos hacer la prueba con eso y luego jesús les dice síganme síganme que él ha de llenar en nosotros lo que hace falta él ha de tomar ese amor empobrecido y nos ha de ayudar si dependemos de él la iglesia es una santa católica y apostólica es santa tiene los medios de la salvación en los sacramentos tiene las enseñanzas verdaderas del evangelio es santa pero obviamente tiene necesidad de purificación de renovación abraza a los pecadores en su seno estamos llamados a la iglesia si somos pecadores la iglesia tiene una santidad verdadera pero tiene pecadores imperfectos y necesitamos gracia y Pedro en sí mismo personifica ese mensaje importante de que la iglesia es el hogar del perdón y su propia historia lo proclama porque ha caído él le falló al señor así que venimos y nosotros los miembros de la iglesia necesitamos perdón renovación necesitamos las fuerzas del señor pero estamos llamados a seguirlo en nuestra debilidad podemos contar con su presencia en nuestras vidas su presencia con nosotros a pesar de nuestra fragilidad y jesús como ya dije si uno toma conciencia de su propia pobreza si uno hace una evaluación honesta de uno mismo uno conoce su debilidad propia pero él puede llenarnos con su gracia él puede fortalecernos él se adapta a nuestra debilidad él nos acepta y si lo seguimos si caminamos con él si permanecemos cerca a él y dependemos de él porque no hay salvación en nadie más así que más vale que estemos con Jesús cerca a él él nos sostendrá entonces él nos fortalecerá él nos guiará el Vaticano primero en su enseñanza acerca del papel del papado citó este pasaje entre otros cuando Pedro es nombrado príncipe de los apóstoles él es el pastor principal guiando a la iglesia y sus sucesores si él tropezó y cayó pero en este momento él jala la red a la orilla el señor le pide que los guíen él tiene ese llamado a hacer la roca y la iglesia cita este pasaje como evidencia de ello así que todos estamos llamados a amar y creer en Jesús incluso con nuestra fe débil es un comienzo hemos de recordar que la salvación sólo la encontramos en él no depende de mí ni de mis propias fuerzas tengo que permanecer cerca a él y seguir sus indicaciones y en todo el esfuerzo misionero de la iglesia cuando echamos esa red todos los esfuerzos para hacer progresar el reino están basados en sus instrucciones y sus enseñanzas y dependencia sobre él